Vamos a ver Vamos a ver Él es mi papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto No pierdas este programa Yo me lo pierdo Obvio Dale, ahí ¿Cómo estás? Un gusto conocerla Igualmente vos Un gusto conocerla Andan disfrutando ¿Cómo están? Welcome to the jungle Bienvenidos a la nueva revolución de El Salvador Mi nombre es Marcelo Darín Y bueno, en mi estadía aquí en El Salvador estoy tratando la verdad de hacer reflexiones profundas sobre cómo es el comportamiento de nosotros, los salvadoreños Este programa lo he titulado Nayib versus el pueblo o también podría ponerle el pueblo en contra del presidente Nayib ¿Por qué? Como lo vamos a ver en este momento quiero que ustedes vean el especial énfasis que veo en las calles de mañana tiradero en la noche tiradero un pueblo organizado es un pueblo consciente sólo el pueblo organizado y consciente salva al pueblo ignorante y desordenado aquí vamos a tener claramente dos opciones o ser un pueblo consciente y organizado o seguir siendo los salvajes ignorantes y desorganizados y cochinos que hemos sido durante tanto pero tanto tiempo yo creo que este tipo de cosas deberíamos de cambiarlas antes quiero agradecerle a toda la gente hermosa que nos encontramos en las calles mucha gente que ve la nueva revolución y sobre todo los saludos son gracias a Tillering he cambiado mi manera de pensar y de accionar y ese es el objetivo real de este canal cambiar la conciencia cambiar la realidad y ver realmente cuánta gente ha cambiado su estilo de vida su modo de vida tanto adentro de su casa como afuera de la casa tenemos que ser muy conscientes de los deseos del pueblo nosotros somos el pueblo pero realmente vemos acá una plaza que es un regalo que nos dio el presidente que ahora mejor dicho funge como presidente Najib nos dio un centro histórico de la cual muchas personas llegan ahí fue impresionante la cantidad de personas que pude ver era el 25 de diciembre y me percataba como había gente ahí jugando fútbol niños a veces he llegado a la medianoche hay niños con sus padres jugando divirtiéndose tomando un café pero es constante todavía el tiradero de basura pareciera que los adversarios políticos que tiene el salvador ha dejado de ser arena y el fmln y los verdaderos adversarios que tiene nuestro país aunque parezca duro decirlo somos nosotros mismos yo le preguntaba a un suscriptor como lo van a ver en otros programas le preguntaba si vos fueras extranjero que crítica le harías al salvadoreño y él se sentó reflexionó unos 10 segundos y dijo lo sucios que somos incluso dijo yo me incluyo a veces el basurero está a dos calles y yo hasta ahorita en este momento que me preguntas soy consciente de eso dijo a veces por no caminar las dos calles que siguen y que van de camino y que están de camino donde yo voy lo tiro en la basura lo otro que cambiaría sería toda ese bullicio de los carros pitando pitándole al semáforo y esta pregunta se la he hecho a muchos suscriptores si ustedes fueran extranjeros que es lo mal que le verían al salvador pero cuando le pregunto a usted como salvadoreño que es lo mal que le ve sus preguntas suelen ser diferentes entonces tenemos que pensar mucho en como los extranjeros no suelen ver son ese tipo de cosas que tenemos que ir cambiando como les decía al principio pareciera realmente que los adversarios políticos del salvador pareciera que somos nosotros mismos probablemente muchos de ustedes pensarán y por qué insistir tanto en votar en que no se bote la basura en la calle insisto tanto en eso por salubridad porque tenemos que cambiar también toda nuestra cultura desde hace muchos años decenas de años el salvadoreño está acostumbrado a vivir entre el chiquero entre el desorden entre lo que sería charcos basura y vender comida ahí sentarnos ahí y disfrutar todavía de esos lugares hermosos así hemos estado acostumbrados porque pensamos que sólo este mundo sólo ese mundo en el cual estamos desarrollándonos es el que existe yo lo decía en otras ocasiones a veces somos como los peces que creemos que sólo existe nuestro mundo hasta que nos acercamos a la orilla del agua y nos damos cuenta que existen otros mundos pues así en el caso personal yo me he dado cuenta que existen otros mundos y esos otros mundos son los que quiero que ustedes vean también a través de mis ojos a través de estos videos pero me he percatado entre todo esto que los salvadoreños hacemos todo pero todo es todo por ganarnos el pan de cada día vemos como las personas intentan ganarse un poco de dinero en estas festividades esta gente merece ganarse uno a uno de todos los centavos que puedan recolectar aún así yo me cuestiono realmente porque los diputados tienen que tener un aguinaldo de 15 mil dólares ellos deberían realmente estar en consonancia con el pueblo si la gran mayoría tiene que trabajar hasta los 25 el 24 de diciembre 23 de diciembre porque ellos no porque ellos no pueden trabajar realmente como la mayoría si realmente el trabajo que hacen ellos es muy mínimo muy mínimo es el trabajo que hacen los diputados pero antes hay que hacer también un breve análisis de eso muchos de nosotros queremos que cambie la política pero una política jamás va a cambiar si no cambia la conciencia de los ciudadanos si nosotros como pueblo no cambiamos nuestra conciencia jamás vamos a cambiar los políticos y estos jamás van a cambiar su política y vamos a seguir teniendo ripios como Norman Quijano gente joven pensando como dinosaurios como muchas diputadas jóvenes del partido arena vamos a seguir teniendo gente parásita como los diputados del FMLN vean este versus aquí la herencia de Nayib aquí la del pueblo aquí de Nayib y aquí la del pueblo vean ahí está la basura que deja el pueblo el pueblo versus Nayib ahí lo pueden visualizar hice este juego de cámara con esa intención nos dejan un hermoso centro de San Salvador y los capitalinos o la gente que pasa por San Salvador todo el cochinero de muy poco realmente se lo digo puede llegar a servir que un político se intente esforzar por darnos lo mejor si nosotros no ponemos de nuestra parte realmente pareciera que está todo bonito y nos incula que se vea cochino y que se vea todo marrano el centro de San Salvador mira que belleza se ve con las luces que hermosura se ve alumbrado y esto no es trabajo de Mason este es trabajo del presidente porque Mason no ha hecho nada emblemático yo espero que les haya gustado estas reflexiones que hemos sacado un pueblo organizado es un pueblo consciente así que suscríbase al canal se les quiere y de gratis como están familia espero que les haya gustado este programa y las reflexiones que hemos sacado recuerden este 29 de diciembre nos vemos en la conferencia que voy a dar aquí en El Salvador el próximo domingo una de la tarde los que no han pagado su entrada lleguen temprano porque quedan muy pocas y probablemente tal vez no haya lugar para muchos así que lleguen temprano si no han pagado cebollines boulevard de los héroes hasta pronto